¡Suscríbete al canal! 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 Negra sombra que te acompañará A cada paso que darás Presenta, coñecita Que la luga ha llegado a mi cara Nas paredes donde enfocan Sabas días Calle un de febrero Un de febrero Porque os veitos seguen ya la cara La cara que repetirá a tu alma Entre rupa tirada En aquella habitación Desordené litros de alcohol Tra la puerta penchada Atravesada por la dor Que mora lo teu interior Calle un de febrero Un de febrero Porque os veitos seguen ya la cara La cara que repetirá a tu alma Inverno 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 Siempre enverno Siempre enverno